La marca de cerveza artesanal, la Brew, cumple 11 años de edad y lo hace en medio de un crecimiento en el consumo de este tipo de cerveza. Es un mercado emergente a nivel nacional, la cerveza artesanal está tomando vuelo. Es la segunda bebida de preferencia de los mexicanos, señaló Rob Betram, director comercial de la marca. Los primeros años fuimos muy chiquitos, no se pudo vender por los monopolios, no podíamos vender a bares y restaurantes. Entonces, a partir de que se venden las cervecerías grandes al extranjero, la modelo a Bélgica y la Cuauhtémoc a Holanda, pues queda el mercado abierto y nos quedamos sin cervecerías mexicanas. Entonces, el gobierno cambia la ley y nos permite ya vender en todos los bares y restaurantes, ya no exclusividad. Entonces, a partir del 2011, 2012, esto empieza a ser ya algo más interesante y empezamos a entrar en muchos restaurantes y bares aquí de la ciudad. Hoy en día ya nos encuentras en 80 restaurantes y bares en Morelia. Los primeros años fueron de sobrevivencia. A partir del 2011 y del 2012, esto se empezó a poner más interesante. Estamos en casi todo el país ya, de Tijuana hasta Cancún. Tenemos distribución en Mexicali, Ensenada, Guadalajara, Puerto Vallarta, Aguascalientes, Puebla, México, bueno, ya muchos lugares de la República. Y además, algunos cadenas de restaurantes que ya pusieron la brú en su menú. Recordó que la marca nació en una escuelita de inglés en Morelia y hacían prueba los sábados en la tarde en la cafetería de la escuela, en que aquel entonces salía en 54 litros, algo que contrasta con la producción actual, que oscila entre los 18 y los 20 mil litros por mes. Sin embargo, si se trabaja en dos turnos, el equipo que tiene actualmente la marca doblegaría la producción actual, dejó en claro Rob Betram. A futuro, la pretensión en ser una marca nacional y estar en todas partes de la República Mexicana, hacer de esta fábrica la fábrica más grande del estado, que genere empleo y mucha demanda, aseguró. El director comercial de esta marca michocana explicó que para hacer la cerveza usan 100% malta importada y usan solamente 4 ingredientes a diferencia de los químicos que pueden utilizarse en las cervezas industriales. Son cervezas 100% naturales, además las recetas son nuestras, aseguró Rob Betram. Para el onceavo aniversario, la brú presentó una cerveza viena Lagueroscura. La Barley Wynn es una cerveza única que solo se sigue haciendo en México. Es una cerveza especial de 5 grados con sabor a malta. Estará a la venta a partir del próximo lunes 25 de septiembre. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Luis Felipe, Agencia Cuadratín.